¡Buenos días, chaparritos! Espero que se encuentren bien. Es momento de nuestra clase de música. Vamos a dar inicio a nuestro cantito de salud. Y dice así. ¡Eco! Ah, pero antes de que empecemos, debes repetir después de mí. Todo lo que yo vaya a ir diciendo lo vas a repetir tú hasta que termine nuestro cantito de salud. Y dice así. ¡Eco! Ahora no te escucho. ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Buenos días! Te deseo yo a ti. ¿Si pudiste repetirlo? No te preocupes. Vamos a hacerlo una vez más. Y dice así. ¡Eco! ¡Eco! ¿Dónde estás? No te veo. No te escucho. ¡Hola! ¡Buenos días! ¿Cómo estás? Te deseo yo a ti. Hemos terminado nuestro canto de salud. Vamos a iniciar con nuestro cantito de higiene. ¿Ya te lavaste los dientes? Espero que sí. Y si no, escucha esta canción para realizar tu cepillado del día de hoy. Y dice así. Coloca pasta en el cepillo. Coloca pasta pasta en el cepillo. Pasta en el cepillo debes colocar. Para que de esta forma tu aseo realizar. La lengua y los dientes recuerda cepillar. Para que de esta forma tu aseo realiza la lengua y los dientes recuerda cepillar. para que todo limpio así debe quedar. Limpios los dientes. Limpios los dientes. Coloca pasta en el cepillo. Coloca pasta en el cepillo. ¿Te lavaste tus dientes? Espero que sí. Y si no, recuerda esta canción para que diario te laves tus dientes. Recuerda, tres veces al día para que estén muy limpios. Ahorita que estás en casa y todos los días. Ahora daremos inicio a nuestra actividad principal. ¡Gracias! 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 en la primavera o que te agraden mucho. Demos inicio a nuestra actividad para divertirnos. ¿Te gustó la actividad? Espero que sí. Hemos terminado por el día de hoy. Una mano arriba y decimos adiós. Nos vemos en la próxima clase.